¿Tú has dado un consejo? ¿Lo has seguido? La verdad yo no sigo. ¿Tú das consejos? Yo no creo. Soy muy buen consejero. ¿Sí? Mucho, muy buen consejero. ¿Pero siempre estás como bromeando? No, pero sí llega un punto en que digo, sí, sí tengo seriedad en mi vida. ¿Das consejos del amor, del dinero, del negocio? He perdido mucho por apoyarlos a ustedes. En primer lugar a ti. Sí, entonces ahí no se le puede echar la culpa a que yo te recomendé un seguro. Yo no tengo la culpa del trato que tú vayas a hacer. ¿Se han fijado que hay unas personas que no dan consejo? Y mucha gente les va a pedir consejo, pero no dan consejo porque pueden ser demandados. Si no me está diciendo, yo lo hice y me fue muy mal. Haz lo que tú quieras. Eso sí funciona. Y nunca te han dicho, tú me dijiste, Eduardo. No, nunca me han dicho. A mí sí. Yo les digo, yo te dije que hagas lo que quieras, es tu bronca, ¿no? Entonces no hay que dar ningún consejo porque luego te echan la culpa a ti. Raisa dice que ella solo da consejo cuando lo piden, de acuerdo. De acuerdo, no andes dando consejos donde nadie te pidió. No te metas. Es que Raisa Chávez ni aunque te lo pidan lo des porque siempre te van a echar la culpa. O te quedas calladita. Echando a perderse. Y ya vas creciendo, vas acumulando conocimiento. Pero si vas y pides consejo y le echas la culpa a la persona que te dio un consejo, pues entonces ¿para qué pides consejo? ¿Tú has dado un consejo, lo has seguido o...? La verdad yo no sigo. ¿Tú das consejos? Yo no creo. Soy muy buen consejero. ¿Sí? Mucho, muy buen consejero. ¿Pero siempre estás como bromeando? No, pero sí llega un punto en que digo, sí, sí tengo seriedad en mi vida. ¿Das consejos del amor, del dinero, del negocio, de todo? De todo, sí me gusta dar consejos, pero no muchos yo los sigo. O sea, yo sí digo así como de, ah, ya déjala, te está haciendo daño o algo, ¿no? Y tu novia te está golpeando. Ay, mi novia me golpea. No, o sea, no pasa, pero es tipo, o a la gente, no, tú puedes, haz ejercicio, motivación, la dieta. Y en la noche ya la rompí yo y digo, oh, ok. Sí, es cuando uno da un consejo. Pero trato, trato de hacerlo. Si alguien te da un mal consejo, vas y le dices, mira, me fue bien mal. Yo, yo no, yo soy, pero soy como tú que me alejo y ya no le pido consejo. Bueno, mira, 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 mira. Mira, yo he perdido, yo he perdido mucho con lo, con, por, por apoyarlos a ustedes. Y en primer lugar a ti. Cuando andabas, cuando andabas poniéndote novia con, con, con el chamaco este, ¿cómo se llama? Oh my God. El, 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 el de AJR Records, con Chito. No era mi novio, era mi friend. No era mi novio. Yo, yo, yo por tratarlo bien, le, le empecé a cambiar. Era hijo de su amigo. Le empecé, le empecé a cambiar canciones, corridos de los rasos, por, por grupos que, que él tiene que ni siquiera funcionan. Chito, come and apologize to my dad. Ese es uno, ese es uno. Y luego, el otro, el otro amigo de Juan Carlos, de este, de, de Juan, que me dijo que el pepetón era mecánico. Y sabes, a mí, antes, yo les decía, compra este carro, está, está, está bueno. Y el carro salía fregado. Aparte eso a mí no me gusta dar consejos de, de recomendaciones, casi no me gusta. Sí, recomendaciones tampoco. ¿Al rato no les gustó? Esos carros sí salen bien buenos de pedir, le estás dando un consejo, no me voy a ir ahí. Ok, ok, ok. Yo creo que los carros, que los carros, eh, como consejo, todo lo que sea Toyota es bueno. Sí. Sí. Por ejemplo, el Lexus, yo le metí 260 mil millas antes de que lo vieron mecánico. No más se iba a que le cambiaran aceite. Entonces, eh, pero mira, la gente que da, que, que puede dar un consejo, por ejemplo, si yo te digo, David, oye, no, Pedro, que una aseguranza. Ah, bueno, mira, aquí está un broker. Y ahí está el broker, ¿no? Que él te recomienda. Ahí dice el broker. Entonces, ya te dije yo en dónde estaba uno que te vende una aseguranza. Y lo mismo que vayas a un edificio muy importante, a que vayas con un edificio chiquito, es lo mismo. Porque son brokers. Brokers. Entonces, ahí no se le puede echar la culpa a que yo te recomendé un seguro. Yo no tengo la culpa del trato que tú vayas a hacer. ¿Por qué razón? Porque el broker tiene Allstay, tiene Mercury, tiene AAA, tiene, eh, eh. Infinity. Infinity. Tiene otro. Eso es un broker. Como Adriana's Insurance es un broker. Tú puedes ser un broker que estás vendiendo seguros, pero no vendes nomás un seguro. Que llegas y que, como hay tanta publicidad en la radio, que dicen que por un dólar te aseguran. Y tú dices, ah, bueno, pues sí, quiero ese del dólar, para no gastar mucho. Y luego vas y chocas y no te cubre absolutamente nada. Es lo peor. Nada y no puedes ni reclamar ni nada. Si te golpeas, ese es tu barullo. Tú estabas pagando un seguro que ni siquiera las terceras personas cubren. Entonces vas y le echas la culpa al que te recomendó el seguro. Dices, no, es el trato que hiciste. Dices, porque ahí está Allstate, ¿por qué no de rastreo Allstate? Sí, porque era pagar un poquito más. No, pero usted me dijo, don Pedro, usted me dijo. Ahí está la fregadera. Ahí está la fregadera. Estoy me lo reclamando. Entonces ya no es culpa del que te recomendó un seguro. El seguro ahí está y ese es un broker que te lo va a vender. Ya depende del trato que tú hagas con él. Y todo depende quién te dé el consejo y lo sigues. Sí. Eso es bien importante. Sí, sí, pero es que si te fijas así, quién te da el consejo y lo sigues y luego tú vas y haces un trato mal hecho, ya es culpa tuya. Pues sí, cierto. Ya es culpa tuya porque, oye, si yo te dije, si ahí vendes seguros, mira, vas y vendes un seguro y luego dice Eduardo, no, pues dame el baratito, el de un dólar. Entonces todo lo que suceda es culpa tuya porque no estás pagando un seguro. Pero es como si yo llego y le digo a Rosy, 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 ¿sabes qué? Me pasó esto, dame un consejo. Y ya Rosy me da un consejo. Y ya me voy y hago lo que me dijo Rosy y me fue muy mal. Y llego y le digo, ay, Rosy, tú no sirves para dar consejos. Y me da huello con Rosy en lugar de por el consejo que ella me dio. Sí pasa, si tienes un problema, y más con las relaciones, tienes un problema y, oye, ¿qué hago? No, pues, ¿sabes qué? Déjala, te recomiendo que la dejes. Y vas, la dejas y al rato te arrepientes. O al rato se encontentan y la que sale mal es la persona que te dio el consejo. Sí, por Rosy, te dejé a mi hija porque Rosy ni sabe ella. Exacto. Sí, pero tú fuiste y le pediste el consejo. No, no le vas a decir eso. Porque Rosy no sabe dar un consejo. Sí, es cierto. Por la culpa de Rosy, pues. ¿Se han fijado que hay unas personas que no dan consejo? Y mucha gente les va a pedir consejo, pero no dan consejo porque pueden ser demandados. ¿Oh, sí? Sí, sí, sí. Igual que, mira, es igual que un doctor. Si tú eres una persona poderosa y le dices al doctor, ¿me va a curar? No importa lo que le des, el doctor nunca te va a poder decir que te va a curar. No, no, nunca, 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 nunca. Sí, son muy cuidadosos. La probabilidad puede ser, tal vez, ajá, pero no. O pastores no dan consejos. Que están dando consejería de matrimonio y va la esposa y le dice al pastor, ¿me debo de divorciar de él? Mira, me hizo esto y esto. Y el pastor es su decisión. Sí, claro. Porque luego la gente va y los demanda. Órale. Por la culpa del pastor me divorcié. Me divorcié. No, pues era lo que estábamos diciendo, por la culpa de otras personas, pero porque uno, hay gente que no sabe tomar una decisión. Ese es el problema. Sí. Habemos, habemos muchas personas. No saben qué hacer con su vida y te piden consejo y luego te andan echando la culpa. Pero yo creo que hay gente que quiere hacer eso. Ya. Que, que. Busca un culpable, ¿no? Sí, quieren buscar un culpable para todo. Sí, en realidad no es consejo, sino contar su experiencia y si a la otra persona le puede funcionar. Es cierto. Contar tu experiencia. Igual a lo mejor contar una experiencia mala que te pasó. Por ejemplo, y creo que me serviría más si yo le digo a alguien, oye, ¿qué crees? Mira, me acaba de pasar esto y esto y esto. Y si esa persona me dice, no un consejo, sino me dice, mira, yo la vez pasada hice esto y esto y me fue muy mal, para que tú tengas cuidado. Entonces, así ya lo tomaría diferente. Deciría, ok, no voy a hacer eso porque sí es cierto. Sí, es cierto. Porque como que me alerta de cosas, pero no me está diciendo, haz esto. Sino me está diciendo, yo lo hice y me fue muy mal. Haz lo que tú quieras. Eso sí funciona. Y nunca te han dicho, tú me dijiste, Eduardo. No, nunca me han dicho. A mí sí. Yo les digo, yo te dije que hagas lo que quieras, es tu bronca, ¿no? Entonces no hay que dar ningún consejo porque luego te echan la culpa a ti. Todo el mundo, no. Si yo doy una sugerencia o me la dan, bueno, es muy raro que yo lo haga. Sí, yo tampoco, ya. Y me falló, me falló lo que me dijiste, mira, me salió mal esta... Yo después de cada consejo, termino diciendo la frase, pero de todos modos, haz lo que a ti se te antoje tu regalada. Pero es tu vida, de acuerdo. Es tu vida, es lo que yo haría, más bien, yo haría esto en tu caso. Tú haz lo que tú quieras. Y como dice él, yo lo hago para atrás. ¿Para atrás? Sí, yo lo hago para atrás. Es que si digo eso, me pueden alburear. Por eso trato de no usar el para atrás. No, no, no usas eso. Raisa dice que ella solo da consejo cuando lo piden, de acuerdo. De acuerdo, no andes dando consejos donde nadie te pidió. No te metas. Es que Raisa Chávez ni aunque te lo pidan lo des porque siempre te van a echar la culpa. No, pero hay una cosa que se llama sugerir. Yo te sugiero que hagas esto. Cierto. Ya no estás dando un consejo, sino yo te sugiero. A mí tal vez me funcionaría así. El mejor consejo es la que las vivencias te dan. Sí, pero pues así las vivencias tienes que ir cometiendo errores y así vas aprendiendo. A golpes. A lo mejor te quedas calladita. Echando a perder esa plan. Y ya vas creciendo, vas acumulando conocimiento. Pero si vas y pides consejo y le echas la culpa a la persona que te dio un consejo, pues entonces ¿para qué pides consejo?